...a la enfermedad. Me imagino que usted, como toda persona, soñará, pensará, se imaginará el futuro. ¿Cómo lo ve que este es un proyecto que va terminando con bien? ¿Se imagina teniendo que explicarle al mundo por qué encontró una cura contra el cáncer? No sé si contra el cáncer eso es de ya, porque si hay algo que está claro hoy, es que cáncer es una sumatoria de muchas enfermedades, cada una tiene su particularidad. Lo que sí me imagino, y además por conversaciones que venimos teniendo, por la gente de AFULIC, que está trabajando con nosotros, que sí, que podremos en algún momento lograr llevar esto en el ensayo clínico, y por todo lo que hemos investigado en los últimos años, estoy convencido de que una parte de los pacientes se van a beneficiar seguramente con lo que nosotros hemos hecho. Y una cosa muy importante es que este tipo de tratamientos no es tóxico. A diferencia de la quimioterapia, que suele ser tóxica, esto no lo es. Y cuando se suma el tratamiento con estos medicamentos de última generación con la quimioterapia en cáncer de páncreas y en cáncer colorectal y en ovario, es donde se obtiene el mejor efecto. Y eso es muy importante, no solo por el efecto en sí, sino porque uno reduce la cantidad de medicamentos que use, que use y por eso la toxicidad disminuye. Hay una idea generalizada, tipo un mito en las sociedades, particularmente argentinas, sociedades, no sé si en Estados Unidos o en Europa pasará igual, de que no se encuentra una cura más efectiva contra el cáncer por intereses de los laboratorios, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ve usted el problema? Primero descarto de cuajo esto de los laboratorios. Los laboratorios tienen un problema y es que cuando están grandes laboratorios trabajando con medicamentos que ya están en el mercado, con un tipo de medicamento determinado, pasar a trabajar con otro tipo de medicamento no es una movida fácil. Y el interés de ellos, y eso sí es entendible, es mantener que ese medicamento se siga usando lo máximo posible. Ahora, algo muy importante, porque con ciertos cánceres sí y con otros no, es el diagnóstico precoz. ¿Por qué hay ciertos cánceres para los cuales hay tratamientos en líneas generales? Porque el diagnóstico es temprano. Y eso es así. Cuando uno diagnostica en forma temprana la enfermedad, el paciente se cura. Entonces, ¿de qué depende todo esto? Del diagnóstico precoz. Y segundo, creo que ya nosotros no trabajamos en diagnóstico precoz, trabajamos en medicina de precisión o personalizada. Cuando viene un paciente con la enfermedad, saber cuál es el tratamiento que mejor le cabe a ese paciente. No le demos el tratamiento que no le va a hacer efecto, porque entonces lo que le va a generar es un efecto tóxico innecesario. En la franja etaria que va de los 45 ya a los 75, el cáncer es la principal causa de muerte. ¿Usted no cree que el miedo que la gente le tiene al cáncer, a la palabra cáncer, todavía hoy los medios de comunicación no dicen se murió de cáncer, se murió de una enfermedad terminal, no sé por qué le huimos. ¿Eso también colabora que el cáncer sea más difícil de tratar? Por supuesto, y por eso casos como el de Angelina Yolim, más allá de las decisiones que ella tomó con su propio cuerpo, el tema es que gente que ha pasado por la enfermedad o que transita la enfermedad, lo diga públicamente. Hubo casos en la Argentina también, de mujeres que han tenido, mujeres que han hecho apariciones públicas, y han dicho, sí, yo tengo cáncer de mama, me estoy tratando, tengo mucho apoyo de parte de los médicos, creo que me están tratando en instituciones de primer nivel. Yo creo que eso es muy importante, es demitificar algo que en definitiva es una enfermedad, no diré que es una enfermedad como cualquier otra, porque no tratará a tiempo, lamentablemente, la muerte es lo que sobreviene, pero la gente se muere también de diabetes, se muere de Parkinson, se muere de Alzheimer, todas estas enfermedades complejas de la vida adulta, que aparecen en general entre los 50 y los 65, 70 años, definitivamente son muy deteriorantes, y el cáncer es una enfermedad para la cual hay todos los años mucha gente a la cual se le detecta la enfermedad, millones de personas, mucha gente que fallece de la enfermedad, pero muchísima más gente que se cura, y muchísima más gente en la cual la prevención es la que define que esa persona no desarrolla la enfermedad.